A cinco días de la aprobación del empréstito por 194 mil millones de pesos por parte del Consejo Municipal, los ciudadanos esperan que se invierta realmente en obras para mejorar la movilidad en puntos críticos de la ciudad. Antes el político, el gran empresario le pasaba la plata y le decía vaya a la política y me pasa usted los contratos. Ya no, ya el empresario se montó en el poder y hace lo que le da la gana. Por eso el Consejo, cualquiera que suba, no es sino una dolorosa haciendo reclamos. De todo lo que prometen y no cumplen nada, no de Uribe, todo lo que ahorita se está haciendo el santo, como santos. En respuesta a los cuestionamientos que exigen una real solución a los embotellamientos principalmente en Horas Pico, quienes aprobaron el proyecto dicen. Es una necesidad sentida, uno de los temas complejos en la ciudad de Cali es la falta de movilidad. Y la falta de movilidad no es creando más pico y placa, no es haciendo otro tipo de situaciones que vayan en contravía de los ciudadanos. Me parece que aquí hay que desarrollarle vías a esta ciudad para generar movilidad. Y a eso apuntado con la aprobación de este Consejo. A su turno, el concejal Flower Rojas asevera que se debe confiar en la buena fe del proyecto. Creo que es un proyecto de ciudad, un proyecto que si la administración se pone a juiciosa a hacer la tarea, vamos a sacar adelante ese proyecto de la ciudad, es la que se va a ver beneficiada. El panorama vislumbra incertidumbre en la población. Por el momento, resta de esperar que en unos meses la ciudadanía no tenga que estar asumiendo mediante impuestos los sobrecostos de obras que según Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, los mayores beneficiarios serán siete familias empresarias de la ciudad.